Todo por el lento y fuerte azote del huracán Dorian, mientras están ordenando desalojos preventivos en las zonas costeras de la Florida y regresan con las manos llenas de plata a Puerto Rico, atletas boricuas que se destacan en los Juegos para Panamericanos, estos fueron realizados en Perú y en el tiempo, Débora. Un día bien caluroso, se empató el récord de calor en San Juan, se espera una semana tranquila en la isla, pero seguimos bien pendientes al huracán Dorian. Estas y más informaciones en esta edición nocturna de Noticentro, que comienza ahora. Noticentro Saludos amigos televidentes y bienvenidos a la edición nocturna de Noticentro, muchas gracias por acompañarme, vamos de inmediato con las informaciones. Vamos a comenzar con lo que mantiene consternado al mundo entero, oiga, es el devastador azote del huracán Dorian en las Bahamas, donde el gobierno ha confirmado la muerte hasta la fecha de cinco personas, pero anticipan que la cifra aumentará de forma drástica. El primer ministro añadió que las islas Abaco, donde primero azotó Dorian, están sufriendo devastación sin precedentes y extensa, en la que, como muestran estas imágenes, miles de estructuras están sufriendo destrozos debido a los fuertes vientos, también a las inundaciones, el mar ha cubierto prácticamente la isla. Y añadió que las autoridades de Estados Unidos ya se encuentran en Abaco, donde han rescatado a varios heridos. Y en tanto, desde la Florida, se está monitoreando el movimiento de Dorian en ruta hacia ese estado, por lo que ya se ha ordenado desalojos preventivos. Orlando Rivera Martínez continúa destacado en la Florida y nos trae los detalles. Adelante. De esta manera, desde tempranas horas de la mañana, las autoridades de la costa de Melbourne, ubicado en la zona sureste de la Florida, comenzaron a desalojar a los vecinos del área para evitar exponer las vidas de los floridanos a los efectos que traerá consigo el devastador huracán Dorian, a su paso por las aguas de la costa este de la península. A las ocho horas de la mañana tuvimos vacación obligatoria y las patrullas van por las calles avisando a los residentes de que viven aquí para que vayan a los rujos. Y aunque sienten el apoyo por parte del gobierno, ante este llamado, los ciudadanos han tomado las medidas necesarias para evitar mayores contratiempos y ya comienzan a movilizarse y hacer las gestiones pertinentes, puesto que se declaró un toque de queda que automáticamente dejó inoperante a todo el comercio de la zona. Nosotros no nos vamos a quedar. Desafortunadamente anoche íbamos a Miami y tuvimos un pequeño accidente y dejamos el carro en Vero Beach y tuvimos que regresar a la casa porque no había hoteles y de aquí nos vamos para Viera a quedarnos con un familiar. Y aunque muchos prefieren estar en sus refugios para evitar contratiempos y salvaguardar sus vidas, otros prefieren llegar hasta la zona de la costa y ver los efectos de Dorian en el mar. Así mismo se preparan en la Florida Central, en donde prefieren tener todos los recursos al día y no necesitarlos que no tenerlos y necesitar de ellos. Queremos dejar saber especialmente la comunidad hispana y puertorriqueña específicamente que ahora viven en el área de Kissimmee y Ossigola, que a lo mejor sufrieron por lo de María, hace dos años atrás, que tienen un poquito de ansiedad y están aquí ahora y están enfrentando esta tormenta. Les queremos dejar saber que nosotros entrenamos año entero y siempre estamos preparados para una situación como esta y otras emergencias. Sus agencias policíacas, sus agencias de emergencias están listos. Pero aunque todo apunta a la preparación, muchas personas no cuentan con los recursos necesarios para sus preparativos y prefieren movilizarse a los refugios. Ahora ya la policía pasó ayer, dijeron que el lunes temprano o el domingo se tenían que ir todo el mundo por la tarde. ¿Y se siente más seguro allá en el refugio? Sí, es mejor, sí, porque esto lo vuela, eso, imagínate a ver. Esta es su casita con esfuerzo y si se va la deja cuidadita. Sí, la tengo que poner los paneles, las ventanas y todo. Ahora todo este asunto de la trayectoria e impacto queda en la naturaleza que no quiera seguir en desquite y provoque la devastación en la Florida, para que así los recursos se maximicen en ayudas para los hermanos y hermanas en las Bahamas. Orlando Rivera Martínez, Noticentro. Oiga, y ante la cercanía de Dorian, el aeropuerto internacional de Orlando va a cesar operaciones mañana martes. Los pasajeros que tengan algún vuelo de o hacia cualquier parte de la Florida deben consultar directamente a su aerolínea para conocer los cambios. También Disney anunció que ESPN Wild World of Sports y el parque acuático Disney Blizzard Beach estarán cerrados, mientras que los demás parques cerrarán más temprano mañana. Para conocer lo más reciente sobre esta poderosa tormenta Dorian, huracán, vamos con nuestra compañera metróloga Débora Martorell. Débora, cuéntanos. Bueno, es muy triste lo que están pasando los amigos de las Bahamas, ya que lleva horas, largas horas, estacionados sobre el área de la isla de Gran Bahama. Este sistema sigue estacionario en el lugar, aunque se está debilitando con vientos sostenidos ahora de 130 millas por hora, a punto de ser un categoría 3. Esta es una imagen de las últimas 24 horas. Es impresionante cómo estaba el centro esta mañana, con esos vientos de 180 millas por hora, cómo poco a poco se fue debilitando, pero se ha quedado estacionado sobre el área de Gran Bahama. Y hemos visto cómo el centro ahora es un poco más amplio a medida que se va debilitando. ¿Qué va a estar ocurriendo? Bueno, miren ese centro qué impresionante. No se ha movido muy poco, sigue ahí azotando fuertemente la zona de la Bahama. Esta es la isla de Gran Bahama. Es increíble las horas que llevan bajo este embate y todavía va a continuar estacionario. Miren la imagen del radar, vean ustedes ahí esas bandas alrededor del ojo. Vemos las bandas externas también del sistema. Esto es una imagen de las últimas 6 horas, una secuencia de las últimas 6 horas para que tengan una idea de lo impresionante que es este sistema. Las bandas externas han comenzado a producir lluvias y hasta vientos hacia el área este de la Florida. Son lluvias de rápido movimiento, pero se han registrado vientos sostenidos de 44 millas por hora en el área de Palm Beach, con ráfaga de 56 millas por hora. Se encuentra a una distancia aproximada de 100 millas náuticas de West Palm Beach. Es la distancia que tiene en estos momentos y hasta ahora el modelo la mantiene fuera de tierra a este sistema. Está estacionada, pero qué va a pasar. Esta es la trayectoria trazada a las 11 de la noche. Mantienen este sistema alejado de la costa. Sin embargo, aún hay incertidumbre cuando estará haciendo este giro. Este giro es bien importante para la distancia exacta a la que estará pasando de la costa este de la Florida, pero los modelos se mantienen. Los vientos de intensidad de tormenta tropical se extienden a 150 millas del centro. Los vientos de intensidad huracanada a 45 millas del centro. Por eso es que se mantiene la vigilancia de huracán y aviso de huracán para porciones del área este de la Florida. Observen que va a ser un proceso largo. No va a ser hasta mañana que al fin se vea ese giro hacia el noroeste. De las 8 de la mañana del martes al miércoles. Miren, lo que tarda 24 horas desde el área de West Palm Beach hasta el área de Daytona Beach. Por lo que van a continuar con la entrada de esas bandas externas, la marejada ciclónica impactando la costa este de la Florida. El miércoles a las 8 de la mañana, vientos de 125 millas por hora, todavía categoría 3, a una distancia aproximada de unas 90 millas de la costa. Unas 90 millas de Jacksonville para luego estar pasando, rozando la costa de las Carolinas ya entre jueves y viernes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está detenido? Está entre dos altas presiones. Esta era la alta presión que lo llevaba hacia el oeste. La alta se debilita. En cuenta esta otra es prácticamente entre dos paredes y está esta vaguada, que es la que va a provocar ese giro al noroeste al debilitarse esta alta presión. Vean aquí la imagen de vapor donde está ubicada la vaguada, que es la que se supone que haga el trabajo de mover este sistema hacia el noroeste durante los próximos días. Y así lo vemos tanto en el modelo GFS como en el modelo europeo, ese desplazamiento sin tocar tierra al este de la Florida. Esperemos que se mantenga este modelo. Y vemos aquí también cómo todos los modelos coinciden en esa trayectoria, por lo menos en las últimas horas. No hemos visto variaciones en el modelo. Esas son buenas noticias, pero habrá que ver en cuanto a la acumulación de lluvia de 3 a 5 pulgadas y también la marejada ciclónica, que preocupa mucho hacia el área de la costa este de la Florida. Pero más adelante regreso con más información sobre cómo está el resto del Atlántico. Gracias Débora.